...intermería en el lugar. Ema, ¿qué querés agregar? Dale rápido hasta que llegue. No, bien, le agregaba a Tomás que estábamos justo también con Alejandro Lelizma hablando con el abogado y con el hermano, uno de los hermanos, y ahí cuando llegó la prefectura y los jugados para pedirle notificarlo de esta declaración. Perfecto, Ema. En vivo, crónica también en el lugar. Kike, dale, voy con vos. Ahí viene José. Ahí viene José. Ahí viene el padre de Loan. Aquí, qué bien, grande. Acá la invitamos a José y también a María, que van caminando. María y José. Acompañados, vamos, todo el personal de la prefectura naval. Van a entrar a la oficialía con el fiscal federal. Recordemos que estamos en una nueva investigación. Están ingresando, los últimos son los padres. Sí, algo para analizar, ¿eh? Algo para analizar. ¿Qué? No solamente lo hacen de manera compulsiva e intempestiva, sino que ahora tienen por lo menos seis horas adentro de eso, ¿eh? ¿Sí? El último, claro, el último que declara Monce, ¿eh? Eso también se deja. Eso, eso, la justicia sabe cómo laburarlo. De acá. Para mí el último va a ser el padre. Bueno, ok. Lo van a hacer declarar a todos y al padre lo van a dejar al último. Es una madre. ¿Sabés cómo te camina la cabeza seis horas ahí adentro? Por eso, esto es una estrategia, ¿eh? No es deliberado nada de lo que hicieron. Bueno, te traigo un caso que hoy lo mencionamos mucho. Cuando Mangieri empezó a declarar como testigo, era la tarde-noche. Claro. Y en el medio de su declaración, el secretario de la Fiscalía frenó, dijo, no, hasta acá llegamos, pasa a ser calidad de imputado, llamaron a un abogado y es ahí cuando leyeron la imputación. Y fue a esta hora, más o menos, fue la tarde-noche. Eso es una estrategia. El horario, la cuestión intempestiva, los trasladan a todos. Muchachos, esto es peor que estar imputado. O sea, están todos bajo sospecha, siguen bajo sospecha. Lo que pasa es que las sospechas te dan la indagatoria para darte el derecho a defenderte. Claro. Y en este caso particular es para armar el caso realmente. Si el señor declara último, va a calar como a las 11 de la noche. ¿Vos sabés lo que es la cabeza a las 11 de la noche después de que declararon tus hijos y tu mujer? Sí, y teniendo en cuenta también, a ver, hemos hablado, con José, es una persona también con pocas herramientas para poder expresarse, de pocas palabras. No lo sé, Monce. ¿Va a ser complicado? ¿Vos decís que fue una estrategia por ahí la que elaboró para los medios? Hay vive... Mirá, yo te digo una cosa. Hay vivezas que son culturales también. Guarda, por ahí uno no la entiende porque se manejan otras formas. El norte maneja mucho el guaraní. El guaraní, sí. No se habla casi... O sea, dominan también el guaraní. Y te bailan, te bailan. Es cultural también. Vos decís, no, pero este es un poblarino medio boludo. No, cuidado con esas cosas. Yo no quería utilizar el término boludo, sino que... No lo digo entre nosotros, porque también nos ha pasado. Es una cuestión, una persona aparte que está afectada por la desaparición de su hijo. Recordemos que él tenía un abogado, que su mujer tiene otro. Pero, bueno, acá hay que ver también qué dicen puntualmente los abogados nuevos. Todo el bufete burlando que está a cargo a partir de ahora. Pero debe haber sorprendido también. Bueno, debe estar viajando. Oye, imagínate, si a vos te notifican, burlando habla con cada uno y dice, bueno, a ver, decime qué vas a decir. Claro. Entonces vos practicás el relato y lo encastrás. Sí. Ahora esto, supuestamente, tampoco lo sabía burlando. Bueno, burlando se iba mañana a la provincia, además. Me parece que lo intempestivo también tiene que ver con eso. No darles tiempo a poder estar con la cabeza de esta nueva defensa que va a llevar adelante Fernando Burlando junto al resto de los abogados que hablamos hoy de hecho uno de ellos. Pregúntale, Quique. Quique, ¿nos escuchás? No está bueno. Sí, con ellos estaba en el lugar, perdón, el abogado Gustavo Brién. Gustavo, sí. Sí, que recordemos que trabaja con Burlando para el estudio Burlando y de otras diferentes causas como la de Cecilia en Chaco. Bueno, ellos estaban, estaba el abogado en el momento de que, en el momento de que cayeron los prefectos para notificarlos. Para notificarlos, claro. A ver, Quique, ahora sí te escucho, todo tuyo. Sí, bueno, acabamos de hacer el seguimiento. Llegamos junto con la familia, entonces, a la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Goya, donde en minutos van a estar declarando el padre, la madre y los hermanos de Loan. Este seguimiento lo hicimos, entonces, desde el momento que salieron de su casa hasta este tribunal. Venían a gran velocidad. Nosotros logramos seguirlo, justamente, todo este recorrido lo hicimos con crónica para llevarle las imágenes en vivo y en directo a todo el país que está siguiendo esto. ¿Por qué le digo que está siguiendo? Porque la gente se fue agolpando alrededor, que no los dejan pasar. Por ejemplo, cuando iba llegando la caravana, iban tomando fotos e imágenes y dándole fuerza, aliento a la familia que entró hace minutos a declarar, chicos. Claro. Quique, ¿cómo estaba la familia? Contanos un poco. ¿Los sorprendió el tema? ¿Los sorprendió a todos, a vos también, a todos los que estaban ahí, a los abogados? ¿Cuál fue la sensación que tenés? Yo creo que a todos nos sorprendió, ¿no? No se esperaba, ¿no? Nosotros esperábamos que fuera la primera en declarar la Udelina. Finalmente, nunca llamaron a la Udelina, pero sí a la familia, que ya había declarado en su momento. Pero bueno, nuevamente, los trajeron nuevamente a declarar acá. Vamos a ver que si podemos hablar con uno de los abogados. Todos tenemos entendido que uno ya está en el interior, otro estaba acompañando. Así que estamos esperando, nos enseña justamente uno de ellos desde el vidrio para que lo esperemos. Vamos a guardar entonces que salga para poder hablar con algunos de los abogados de la familia. Es importante la forma de abajo, la fotografía de abajo, la filmación de abajo, tiene que ver con que son todos sospechosos para la Fiscalía. Es buenísimo. Eso es lo que tendría que entender la justicia. Esto. Claro, los tipos llevan, los notifican, los hacen firmar y los suben al auto. Bueno, ahí estaba Alejandro Ledesma, le explicamos aquí que nos está escuchando y que está esperando a uno de los abogados. ¿Te acordás que veíamos mucho movimiento en producción y decíamos, pero qué está pasando, qué encontraron? Bueno, lo que encontraron fue que quieren que todos los familiares vayan a declarar. Y de esta forma intempestiva se lo anunciaban hace un rato. Claro, ni los abogados deben haber creído esto. Y la pregunta que nos hacíamos recién en la Transparente es por qué la Udelina y la abuela no van a declarar. Bueno, ¿por qué no van a declarar? Porque después de los testimonios de hoy puede quedar implicado alguno de los que declare ahora, pero no tengo ninguna duda de que la abuela y la señora que está en la Udelina van a tener algunas complicaciones también. Entonces ya no sería una testimonial, sino una indagatoria lo que les lleven a cabo a las otras mujeres. Para mí, a las otras dos probablemente sí. Bien, ¿Deni querés agregar algo? No, que hay que ver también qué pasa. Es cierto que esto puede cambiar en segundos. Digamos que la declaración que hagan ahora estas seis personas, perdón, estas cuatro personas, pueden involucrar directamente a Catalina y a la Udelina. Obviamente también se puede extender a Camila, a Huevo, digamos, a todos los que... Bueno, Huevo no sé, bueno, estuvo presente, pero digo... Y que a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque, digo, hablábamos, veíamos imágenes de que Catalina tenía cierta custodia policial días atrás, no sabemos bien por qué y en carácter de qué, pero con la pena en expectativa hay que esperar que estén ahí cuando las imputen. Exacto. Tremendo caso, tremendo caso. Qué caso espantoso, horrible que estamos viviendo los argentinos ahí en Corrientes. Creo que también es una preocupación del propio gobernador. El propio gobernador tiene una fuerte custodia en su casa, igual que la abuela, pero en la casa del gobernador. Mirá, eso lo contabas ayer. Sí, sí, mandaron la fotografía. Bueno. Si lo voy a mandar a producción, es tremendo. Estaría bueno compartirlo. Sí, sí. En el mientras tanto, estábamos viendo cómo salían estos dos vehículos con una camioneta de prefectura, siendo escoltados hacia Goya, donde está trabajando Enrique Ortiz. Enrique, cuando vos tengas al abogado, obviamente tenés prioridad y hablamos con vos. Pero de esta forma, Alejandro Ledesma estaba tomando estas imágenes. Después llegaban a Goya, hicimos todo el trayecto con Enrique arriba del auto, y de esta forma, sin brindar ningún tipo de declaración, ingresaban entonces. No me vas a creer esto. ¿Qué pasó? Un policía cada medio metro tiene el gobernador en su casa. Igual. Un policía cada medio metro. Ahí se lo mandé a los chicos para que lo podamos ver todos. Sí. La verdad que no le di tanta importancia, pero creo que es relevante. Es muy relevante también lo que acaba de hacer Quique. Fue fantástico lo que nos acaba de mostrar Quique, porque la velocidad en la que se trasladan los autos también es un acto intimidatorio por parte de la justicia. Y rápido, rodamente, contados. Sí, claro. Bien. Vuelvo con Quique, justamente, que está allí. Enrique, ¿te dijeron algún tipo de estimado de declaración? Acá tomás vaticina seis horas mínimo. No, 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 no. Le quería comentar que nosotros, cuando íbamos siguiendo a la camioneta de prefectura, pararon en un control que intentó frenarnos a nosotros, porque le pidieron, justamente, bajó uno de los prefecturianos, seguramente, para pedirle que impida que nosotros sigamos viaje o, por lo menos, que nos retrase. Nosotros seguimos igual. Le quiero contar por qué lo hicimos, porque estábamos en seguimiento. Directamente, cuando nos trataron de frenar, le dijimos que somos de Crónica, estamos siguiendo a la familia de Loan y seguimos. Pero trataron de frenarnos, justamente, esto quiero contar, porque es importante. Iban a gran velocidad. Esto también lo quiero contar, porque fue el trayecto en lo que es 9 de julio. Y Goya, muy rápido. Nosotros seguimos el paso a paso en todo momento. Perfecto. Acá tenemos la foto, Tommy. ¿Está bien? No, 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 no se ve bien, pero...